No mires hacia atrás, oh peregrino, avanza hacia delante, aunque el viento contrario te quiera detener. Si hay nubes en tu cielo, te hieren las espinas, y el sol tras la colina pareces de ocultar. No mires hacia atrás, oh peregrino, la fuerza más pesada y el camino más duro, ya Cristo caminó para ti. Adelante peregrino, ve cantando con él en tu camino, con Cristo a tu lado pronto llegarás. Alza tu vista hacia la luz y mírale a Jesús y la ciudad que él preparó. Tú puedes contemplar un reino de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. No mires hacia atrás, oh peregrino, escapa por tu vida, porque este mundo aló, ya llegará a su fin. Sus lujos y placeres, encanto y diversiones, no mires más sus obras, porque perecerás. No mires hacia atrás, oh peregrino, recuerda a la mujer de los frente a Sodoma, se convirtió en estatua de sal. Adelante peregrino, ve cantando con él en tu camino, con Cristo a tu lado pronto llegarás. Alza tu vista hacia la luz y mírale a Jesús y la ciudad que él preparó. Tú puedes contemplar un reino de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Un reino de esplendor, creado con amor, la ciudad que él preparó. Amén. Amén. Amén.